Amigos, muchas gracias por acompañarnos a una sección más de Cocinando con Quesos Nery y obviamente con mi compañero en la cocina, el Chef Memo. ¿Cómo estás, Chef? Excelentemente bien. Qué bueno, me da gusto. Ahora tenemos una receta, la verdad que todo lo vamos a tener aquí, para un postre que va con cualquier tipo después de una cenita así que se lleve después con los amigos. Eso me encanta. Y lo podemos preparar justo en la mesa donde estamos haciendo nuestra comida, nuestros alimentos. Entonces todo lo vamos a hacer desde aquí. Todo lo vamos a hacer aquí, vamos a poner a preparar todo aquí, simplemente vamos a calentar este sartén, un ratito ya sea en el horno o directamente en el fuego. Es importante que el sartén que tengamos es un sartén bastante grueso para que tome el calor y así se mantenga. Ok, entonces primero es calentar el sartén. El sartén. Así es. Sin ningún ingrediente. Sin ningún ingrediente, solito, solito. Entonces, y todo lo demás, que va a ser nada más que un naté con queso. Entonces, tenemos azúcar moscavada, que es el azúcar morena, morena que vemos en cualquier supermercado. ¿Tiene que ser azúcar morena? Sí, de preferencia porque es el sabor que buscamos en ella, ¿no? Ok. La verdad es que si usamos una más refinada, no nos va a dar el mismo sabor que estamos buscando aquí. Muy bien. Y después tenemos nuestro ate. En este caso tenemos ate de guayaba. Podemos comprar ate de guayaba, de membrillo. De cualquier dulce, de cualquier fruta, perdón. De cualquier fruta lo podemos buscar. Inclusive podemos buscar el verde, el rojo, el amarillo. Entonces jugamos con los colores un poco. Hay diferentes opciones. Así es. Dependiendo del gusto de la gente, ¿no? Claro. Perfecto. Y tenemos nuez. Podemos utilizar nuez, tenemos piñón, cacahuate. Inclusive mezclar un poquito de todos. Vale. Se lleva muy bien. Perfecto. Ya tenemos aquí nuestro sartén caliente. Nada más si hay que pedirles que lo hagan con muchísimo cuidado. Que cuando lo vayan a sacar del horno del fuego, que sea con unas mantitas, ¿no? No se nos vaya a quemar. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Primero nuestra azúcar moscavada. Ok. Y lo vertimos todo en el fondo de nuestra sartén. Ahí suficiente. Me ayudas tú con el tenedor y lo vamos a esparcir por toda la sartén. Muy bien. Entonces con el calor que ya tiene nuestra sartén, va a comenzar como a derretirse, como que se quiere derretir. Eso es lo que estamos buscando con el azúcar. Muy bien. Y vamos a partir entonces nuestro queso puro Monterrey Neris. Ok. Que eso es lo más importante, nuestro queso, que es delicioso y se lleva muy bien tanto con dulce como con salado. Ok. Oye, Memo, ¿y para cuántas personas sería este platillo? Pues me gusta como para unas cinco o seis personas. Como para una cenita de dos parejitas. Me parece excelente. Es una excelente opción. Y es muy buena idea porque, a final de cuentas, todos pueden participar. Ok. Y todos ya dentro, en el centro de la mesa, comienzan ahí a poner los ingredientes y después todos van a tomar de él, ¿no? Muy bien. Entonces ya tenemos ahí nuestro queso. Así nada más por encimita, ¿no lo envolvemos ahí en azúcar? No, no es necesario. Ok. Con una sola pasada que le demos, con eso no es suficiente. Y ahí tenemos suficiente queso para nosotros, nada más. Producción no participa en la degustación. No, esta vez no se lo merece. No, no, no. Empezamos muy, muy, muy mal el año. Así es que, vámonos nosotros dos. Entonces, ya tenemos el ate. Ok. Y también lo partimos en cubos. Perfecto. Y ahí va. Y también igual, de la misma manera, ponemos así como que un poquito de todo esto. De azúcar. La verdad que me encanta el ate con el queso. Que puede ser el ate de cualquier fruta, me refiero a cualquier sabor, ¿no? Así es. Y podemos jugar también con los colores. Imagínate, el verde, el rojo, se vería muy, muy, muy bien. Madre. Vamos a agregar entonces la nuez, bastante nuez porque a mí me encanta. Ok. Vamos a agregar. Y por último, entonces vamos a agregar nuestro brandy. Les recuerdo que es un brandy de este, un producto de uva, un destilado de uva. Y por último. Y este platillo puede ser también para niños pequeños, no importa que estés usando. Sí, porque a la hora de prender aquí, de flamear, el alcohol es el primero que se evapora. Entonces, no pasa nada, ¿no? Para toda la familia entonces, el postre. Entonces, vamos a, con cuidado, te retiras un poquito y le prendemos aquí. Y no se alcanza a ver a lo mejor en televisión, pero ya prendió porque la llama es muy tenue la del alcohol. Entonces, es cuestión de unos segunditos, ya se apagó, entonces ya se flameó precisamente y tomó el queso, el sabor del brandy, el azúcar, ¿sí? Y entonces ahora sí. El ate, la nuez, todo. La nuez, así es. Entonces, a degustar, ¿no? Ah, ya terminamos. Así de sencillo es. Así de fácil y sencillo. Sí, sí, sí. Híjole, qué buena opción entonces. Damas primero. Muchas gracias. Entonces, yo voy a probar un poquito de queso con ate y a ver qué tal. Yo voy a tomar una nuez, un ate y un queso. Y ya quedan los sabores todos impregnados en cada bocado que le demos. La verdad que se lleva muy bien después de una buena cena. Qué bárbaro, ¿eh? Fácil, práctico, delicioso. Una excelente opción de postre para la cena, como dices. Así es. Y bastante divertida, entretenida, porque como te menciono, todos pueden participar en él. Oye, Meme, ¿y cómo cuántas calorías tiene? Porque mi propósito de año nuevo fue bajar de peso y como que tú ya me estás subiendo. Te propongo algo. ¿Qué te parece si la próxima semana nos esperamos con unas recetas mucho, mucho más light? Ah, me parece perfecto. En esta todavía sigamos disfrutando de la temporada. ¿Qué te parece? La temporada y el maratón Guadalupe Reyes y todo. No, nosotros terminamos de comer hasta el 2 de febrero, ¿eh? Con el día de la candelaria y los tamalitos. Así que hay que empezar los propósitos de año nuevo hasta el 3 de febrero. Sigamos disfrutando de esta buena comida. Les recuerdo que tenemos banquetes y también lo que son clases de cocina. Perfecto. Ahora que empieza el año con un buen propósito, una buena clase de cocina. Aprender a cocinar. Aprender a cocinar. Es otro propósito mío. Así es. Entonces, aquí lo tenemos en pimiento.com.mx. Perfecto. Entonces, a ingresar a la página de internet y contactar al Chef Memo. Yo con esto me despido y despido al Chef Memo, obviamente. Gente, muchísimas gracias Memo por esta receta tan rica, práctica y fácil. Y bueno, esperemos que les haya gustado. Nosotros nos vemos la próxima semana con una receta más de Cocinando con Neris y el Chef Memo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!